Los atemporales básicos son indispensables. Encuéntralos en los colores de moda de esta temporada. Para conseguir un look fácil, un twin set de tricot de color intenso combinado con pantalones sport. Las bufandas siguen siendo un complemento básico en invierno. La falda recta sirve de comodín para combinar con cualquier tipo de chaqueta. Ideal para el trabajo. Como complemento, un bolso Dr. Back. Un color que no te puede faltar este invierno es el berenjena. Llévalo con un jersey de pico combinado con un pantalón chino. Dale vida con cinturones anchos de cocodrilo o maxi-bolsos. Este invierno hay prendas que no pueden faltar en tu armario. Ven a Mango y visita nuestra web.